Santísima Muerte Negra, dueña del abismo y de los secretos del mundo. Te invoco para pedir protección, quiero ser fiel a tu credo. Estoy consciente que invocarte no es un juego y tu protección es total. La vida me ha tratado mal, las envidias, las malas acciones de otros me mantienen deprimido. Busco una oportunidad para recomenzar. Imploro tu ayuda para despertar a la vida. Con tu protección seré pleno nuevamente. Invoco a los guardianes de tu manto, para que me protejan también, espero no me rechaces pues eres mi única opción. En ti quiero encontrar el descanso que mi alma pide. Concédeme la gracia de tu protección oh Santísima Muerte de Velo Negro. Prometo serte fiel y adorarte en el altar. Me llamo, dices tu nombre, y ahora somos amigos con este pacto. Así sea. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete, más información en la URL en la descripción.